Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, me llamo Angie Saiz. Y en esta ocasión vamos a hablar de la magia en las relaciones y en la pareja. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren a fuerza, como que se entercan, en que un amigo que tuvieron a lo mejor en la secundaria, en prepa, en la universidad, lo quieren de nuevo en su vida. Y si fue su mejor amigo en ese entonces, bueno, ahora quieren que sea su mejor amigo también. Una persona igual que terminó o tuvo un romance con alguien hace unos años, vive del recuerdo, quiere que esa persona vuelva a estar en su vida, que se case con ella porque fue el amor de su vida. Pero lo que no entiende es que todo eso es pasado. Quieren que esa persona esté en su vida, ¿por qué? Porque viven del recuerdo. Entonces, ¿es que éramos muy felices? Sí, pues éramos. Estábamos tan enamorados, pues sí, estábamos tan enamorados. Pero todo eso ya es pasado. Entonces, no es posible creer a esas personas del pasado en nuestra vida. A veces esas personas ya terminaron de estar con nosotros. Nosotros vamos a estar con alguien solo un tiempo determinado. El tiempo que nosotros necesitemos enseñarles a esa persona algo, igual aprender de esas personas, y viceversa. No vamos a estar ni un día más, ni un minuto más, ni un segundo más, en la vida de ellos, ni ellos en la de nosotros. Hay que aprender a dejar ir, a soltar y abrirnos a nuevas relaciones. Porque muchas personas se sienten solas, o se sienten solos, porque todas las personas siempre como que decimos, ¡ay, tan bonita, pero tan solita! ¡Ay, tan guapo y tan buen partido! ¿Por qué? No, pues no es que si uno esté solo o esté sola, es porque uno esté feo o sea un mal partido, sino simple y sencillamente porque no llega la persona adecuada. Muchas personas vienen y me dicen, oye, yo quiero que me hagas una madre para que fulanito vuelva conmigo, o para que fulano se case conmigo, o para que esta chava me haga caso porque, bueno, me muero por ella. Y yo les digo, no, yo no hago ese tipo de cosas. Habrá quien sí lo haga y yo respeto lo que haga cada quien. Pero en mi caso, yo solamente trabajo con cosas que no dañen el libre albedrío de cada persona. Todos podemos decidir con quién estar, con quién compartir nuestro tiempo, con quién compartir nuestra energía, con quién, a quién darle como ese cariño o ese amor. Pero no podemos obligar a las personas a que estén con nosotros. Entonces yo también los invito a que se hagan una sanación, que equilibren todos sus chakras, que puedan sanar huellas que traen de antes, que a lo mejor traen huellas de abandono y entonces les gustan relaciones complicadas, relaciones tormentosas, o relaciones que a lo mejor digan, ay, hoy me involucro con esta, pero no me voy a involucrar demasiado. ¿Por qué? Porque como ya tuve una huella de abandono antes, entonces esa persona, si la amo, se va a ir y me va a dejar. Entonces es súper importante que sanen todo lo que traiga cada uno, ahora sí que con la maleta que cada uno viene cargando y viene viajando, la vaya sacando, la vaya como viendo qué es lo que tiene, qué es lo que no sirve, y empiecen a traer a su vida diferentes personas. Y que no vean que porque estamos solteros en este momento, ya se acaba el mundo y está todo tan terrible. A todos nos encantaría encontrar una súper persona para enamorarnos, casarnos y estar súper contentos, pero a veces no llega. Entonces ya que llegue va a ser cuando estemos preparados para recibirla y cuando la persona que debe ser nuestra compañera en ese momento también esté preparado, porque a veces nosotros estamos preparados, pero la persona que está destinada para nosotros en este momento, a lo mejor todavía le falta un proceso y le faltan cosas por sanar. Entonces, bueno, yo los invito a que no se desesperen, a que tengan paciencia y que no se relacionen con personas que no valgan la pena y que sean relaciones tóxicas. Hasta aquí el video de hoy, denle like si les gustó, compártanlo con sus amigos para que otras personas también lo vean, y si quieren también se pueden suscribir a mi canal para que sean los primeros que les lleguen los videos próximos que vaya a estar subiendo. Yo voy a estar subiendo videos los miércoles, como les había dicho. Hoy fue una ocasión especial, quise compartir otra cosa con ustedes, pero el miércoles estaré subiendo otro nuevo video. No olviden seguirme en Facebook, en el Rincón de la Hechicera, para hacer su cita. Para terapia de flores de Bach, sanaciones, ya sean energéticas, emocionales, espirituales, para ser limpia, ya sea para ustedes o para algún local, para algún negocio, para su casa, porque a veces la energía está como toda bloqueada y necesita uno armonizarla y sacar todo lo que está ahí estancado para que otra vez vuelvan a fluir las cosas. Y lecturas de tarot, ogam y runas, ¿ok? Bueno, por hoy ha sido todo. Espero estén muy bien y estén teniendo un gran día. Mil besos.